¡Suscríbete! Planeta Tierra, andamos ya Por todos los rincones del estado Señoras y señores Vamos a brindarle un fuerte aplauso A los tres que estamos aquí A nuestro amigo Brandon Báez ¡Fuera el aplauso! Aquí andamos, al 100 mi amigo Gracias por la bienvenida Mi amigo chino De Tijuana El chino de Tijuana De Tijuana, Sinaloa Tijuana, Sinaloa y Sonora Oye padre, ¿desde dónde te traen? ¿Vienes de Sinaloa? Así es, bueno pues Venimos, soy originario de Guamuchil, Sinaloa, México Tierra inmortal de Pedro Infante Orgullosamente Y pues andamos ahorita trabajando Andamos trabajando, andamos en gira de medios Promoviendo este nuevo tema que traigo Que se llama Y Fuiste Tú es el tema más reciente Es mi primer sencillo Y es lo que andamos promoviendo Pues ya tenemos aproximadamente Pues un mes y medio Dándole a la promo por todo México Pues ya hace algunas semanas Estuvimos presentes en promo En el sur de Sinaloa También por allá por Guadalajara Por toda la zona metropolitana También estuvimos por todo el estado de Guanajuato Guanajuato, Guascalientes Son Luis Potosí Monterrey Y venimos esta semana desde Mochis Mochis, venimos todo Sonora, Obregón El Guaymas, Hermosillo Nogales Y finalmente pues venimos de acá de Mexicali Ahorita hace Ayer llegamos de allá de Mexicali Así es Llegamos de allá de Mexicali Y pues hoy en día aquí en Tijuana Cerrando esta Esta pues bonita Esta bonita gira de medios Que bueno De verdad me da mucho gusto ¿Qué tal te trataron en Mexicali Con la comidita china? Muy bien Si pasaron a comer ¿Y qué pasó? No, no pasamos Muchachos No pasamos pues Es que no me llevaron pues Que me quedaron muy mal Me quedaron muy mal No mentira No, no hubo chance la verdad Pues como te digo Hemos estado Hemos estado chambeándole machín Pues dándole duro a esto de la promoción Y pues gracias a Dios Ha venido funcionando De muy buena manera Y pues gracias a Dios El apoyo siempre de mi empresa De Brunda Music Que está al tanto siempre Claro que sí Un saludo para nuestro amigo Antonio Garza Fíjate que estuvimos observando Ya habíamos visto el video Va muy bien Muchas gracias Va muy bien Les comentaba que la melodía Muchachos De puras gruperas Hay que visitar la página De Brunda Music En YouTube Así es Ahí está el video oficial ¿Ya cuántas llevan? Más de 300 mil Ya tenemos 900 mil 900 mil Casi casi llegamos al millón 980 mil creo Tenemos ahí en YouTube Ya casi llegamos al millón Gracias a Dios Y pues para llegar al millón Pues toda la gente Que se siga metiendo a ver el video Que se siga metiendo Así es ¿Saben qué? Muchachos de verdad Ya saben que yo soy muy quisquilloso Para la música Brandon Perdóname padre Pero yo soy muy quisquilloso Y me encantó tu video Gracias La realización Todo La melodía La letra Está espectacular ¿Quién fue el autor De la canción? Fuiste tú Es autoría de Inge Tortoledo Y Aníbal Sánchez Compositores de la compañía Brunda Music Es un tema que Que pues venimos Ya trabajando Desde el año pasado Pues trae una Preproducción Pues muy grande Con mucho tiempo Con mucha anticipación Y pues eso ha ayudado A que el tema Pues en sí El resultado El resultado final Pues haya quedado De esta manera Y pues de eso se trata De siempre Perfeccionar Cada detalle Cada Cada pues Cada cosita ahí Del tema En sí Pues en la producción Me toca hacer la producción Grabar algunos instrumentos En Del tema Grabo la guitarra acústica El acordeón El bajo quinto Me toca hacer Los arreglos musicales Junto con otra persona También Productor También del tema Y pues ahí Pues venimos trabajando Este bonito tema Que la verdad Ha venido funcionando De muy buena manera Lo hicimos Con todo el corazón Eso sí le digo Hacemos música Con todo el alma Y pues creo que Cuando lo hacemos De esa manera Se ve reflejado En este resultado Que pues yo sé Que mucha gente Pues se identifica Con este tipo de canciones Sí, claro Tú sabes que La música romántica La buena letra Donde quiera cabe Así es mi amigo Donde quiera cabe Y hablando De cuestiones musicales Y de la producción musical Que haces Platícame la historia De estos mini acordeones Porque Este Como decir Este rojo Que está aquí Ese Este rojo Que historia tiene Bueno Ese rojito Fue mi primer acordeón Fue tu primer acordeón Así es Pues ahí se ve bien Ahí se ve que sí Ya tiene rato Así es Ahí se ve que está bien jodido Ya No, no Todavía aguanta No, todavía aguanta Unos tres jalones más No, no Todo bien La verdad Este fue mi acordeón Con el que empecé El que me cambió la vida Prácticamente Como te digo Jamás me imaginé Pues yo no me acuerdo Si pedí un acordeón No sé Pero Pues yo nunca me imaginé Que iba a ser un acordeón Me lo regaló una tía de navidad Este rojito Y pues Sabe Fue algo que me pasó Algo impresionante Que pasó que Que pues empecé a sacar canciones De una manera Pues Lírica O sea O sea No, no O sea Puro oído Puro oído Más que nada Escuchaba cualquier canción Si era una De La La pantera rosa O sea Y la sacabas Ándale O sea De esa magnitud Era mi Pues Lo que hacía Desde muy pequeño Y fue cuando Nos dimos cuenta Que el oído Lo tenía bien desarrollado Más que nada Fue gracias a mis hermanos A que vengo viendo música Desde que estaba en la panza De mi mamá Yo creo Porque Porque Pues para tener ese oído Para tener el oído desarrollado Pienso que Que pues Más que nada Pues Dios me mandó este don El don de poder cantar De Ignacio Tu amor por la música Así es Con ese instrumento A los 8 años Y ese azul Ese azul Tiene otra historia muy bonita La cual Pues Creo que es de las más importantes El poder haber tocado Con Ramón Ayala Si pues No es un gabanelli Mi gente No es un gabanelli Ojalá Hice un gabanelli Anelo un gabanelli En esto Acá tenemos uno Gracias a Dios Bueno este es un acordeón De juguete De esos que venden En los puestecitos Como cualquier otro Es de 7 botones Solamente un tono Y con este Fue con el que toqué Con Ramón Ayala ¿Qué canción tocaste? Toqué la de Besos y Caricias Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés beijo Yo te siento aquí cerquita Y esa es la que fue La que cante Pero pues Tenía la voz de niño O sea Ahorita pues ya Ya me cambió la voz A ver vamos a traerle Un stem para que Agarre la acordeón A ver si te sale La de Besos y Caricias Ahorita ahí con ese Si me sale Pero en la voz Me va a quedar bien Bien bajo O sea Ya completamente Mi rango vocal Ya no está en ese tono Ya cambió Lo que pasa es que Este acordeón Solamente me da un tono Y en ese tono De casualidad pues Cuando estaba morrito Pues cantaba Me quedaban todas las canciones Al siempre Ya sé Pero acá traemos Acá traemos otro Así es Y platicame ¿En qué artistas Fueron los que te inspiraron A tan temprana edad? Para Porque todos tenemos Una inspiración Así es Para cuando algo Nos apasiona Siempre Siempre tomamos Como ejemplo Alguien ¿Quién te inspiró Para Musicalmente? El señor Ramón Ayala Ramón Ayala Así es Más que nada Musicalmente Pues ahorita Pues tengo otras 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 corrientes También No soy muy norteño Que digamos O sea Que se me note El norteño en sí Eres más bandero Soy Sí Más Más que nada Regional Y Y más romántico Más baladista Más baladista Así es También toco Lo norteño Obviamente la influencia Siempre está presente Pero en sí Pues a lo largo del camino Pues he ido aprendiendo A hacer diferentes cosas Claro He ido aprendiendo A tocar diferentes instrumentos Y me han Me han orillado A incursionar En nuevos En nuevos En nuevos corrientes musicales Como el pop también Sí O sea Todo ese tipo De corrientes Entonces fue como hemos Es como he ido Cambiando Más que nada Evolucionando Como músico Como artista Y como lo comentas O sea La influencia principal Es Ramón Ayala Ramón Ayala Desde muy pequeño Siempre Pues yo tenía el sueño De poder cantar con él Desde que Desde que Y se te cumplió Se me cumplió Sí es Gracias a Dios Gracias a Dios Trabajando siempre Pues bien Pero como se dio Ese encuentro con Ramón Ayala Era una presentación O como subo la onda Yo tenía Aproximadamente 15 días En la ciudad de Nueva York En Estados Unidos Ay Nueva York Así es Tenía una gira De tres presentaciones Por allá En unos carnavales mexicanos Que se realizaron allá Carnavales mexicanos Carnaval mexicano 2008 En la ciudad de Nueva York Luego Conocemos a una persona Muy importante también En mi vida Que Que se trata de una señora Que Que Me conoció en aquellos En aquellos entonces Por allá por Nueva York Se llama Alma Santana Que le mando un saludo Alma Santana Es una Pues más que nada Pues la La gran persona que es A lo que se dedica Más que nada Pues la gran persona Que es en sí Y pues el ángel Que tiene De ser humano Desde un principio Pues siempre apoyándonos Y Y Nos tocó conocerla Allá en Nueva York Ella se dedica Tiene una tienda De De Norteña Donde Donde venden Trajes norteños Sombreros Botas Órale O sea vestimenta Para los artistas Del norteño Entonces Alma Santana Es la que vestía Ramón Ayala Era la que le hacía Los trajes Era la que Las botas Todo el rollo ese Los sombreros Las tejanas Ella es la que Pues a varios gruperos De ahí De ahí de Monterrey Entonces ella es la que Pues la conocimos Supimos que iba a estar Ramón Ayala Y nos dijo Ey va a estar Ramón Ayala Y pues yo siempre Pues imagínate Siempre siendo mi ídolo Entonces ella nos acerca Porque lo conocía Gracias a ella Pues se dio Nos dieron la oportunidad De poder cantar con él Y pues fue algo muy bonito Para mí O sea Más que nada La experiencia Y pues cumplir mi sueño El que pues muchas personas Me vieran también Y que pues vieran Lo que también hacía Desde muy pequeño El tocar el acordeón Y cantar O sea que fue Arriba de un escenario Así es Fue arriba de un escenario Arriba de un escenario Así es Te pasó Venías con tu acordeón Así es Y tocaron la de Besos y Caricias Así es Ahí tengo el video En el YouTube Si lo quieren ir a ver Claro Ahí en tu canal En el canal de mi tío Mi tío de hecho Pues mi tío aquí presente Me ha apoyado Desde muy pequeño Ahorita lo van a ver Aquí acompañándome Con el bajo quinto Él siempre me ha apoyado Desde muy pequeño Él se ha dedicado A la música Por más de 20 años Pues prácticamente Casi toda mi edad Si toda mi edad Pues tengo 19 ahorita Entonces Él ya se dedicaba A la música Todavía no nacía Y él ya se dedicaba Y pues desde muy pequeño Me ha apoyado Es hermano de mi mamá Él me acompañaba En el bajo eléctrico Él andaba en agrupaciones Pues de hace mucho tiempo Yo sé que le ha Escuchado A Guemios de Sinaloa Sí, claro A Diamante de Sinaloa Claro que sí Pues él anduvo Con esas agrupaciones Y pues me ha apoyado Desde muy pequeño Como te digo Me ha apoyado En el bajo eléctrico En el bajo quinto Y pues aquí anda Todavía apoyándome Machín Le agradezco Machín Y pues Como te digo Pues me presenté Con Ramón Ayala Esa vez Y fue una experiencia Inolvidable Oye Brandon ¿Y cómo terminas tú En el punto en que estás De aquí a cinco años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? Bueno pues la neta La neta La neta Sí Pues me visualizo Siendo otro ¿Estar a otro nivel? Pues tengo el sueño De poder lograrlo La verdad pues Nada está escrito Y yo sé que Pues con mucho trabajo Y mucha dedicación Mucho sacrificio Yo sé que pues En cinco años Te ves en grandes escenarios Claro Porque ya estuviste En una entrega de premios Así es Ya estuvimos presentes Ahí en un evento previo A los A los billboards Del regional mexicano Donde estuvieron Grandes artistas En la ciudad de Los Ángeles En Los Ángeles Así es Estuvieron los tucanes Tijuana Estuvo Cardenales Los cadetes de Linares Del señor Lupe Tijerino Aún vivía Lupe Así es Me tocó verlo tocar Y por decir Brandon ¿Tú con quién ¿Con quién anhelas Hacer un dueto? Porque ahorita ya sabes Que ahorita está La cuestión de los duetos Que todo el mundo hace duetos Y covers ¿Con quién ¿Con quién anhelas Hacer un dueto Ahorita en ese momento? Bueno Pues en este momento Fíjate que tengo el sueño Todavía de poder grabar Una rola Con Ramón Ayala Grabar una rola Yo sé que pues ahorita Mi prospecto Como artista Mi proyecto Pues no va muy englobado Al tipo de música Al norteño Al norteño Original Original Entonces Pero pues en sí Es lo que hago Es lo que toco en fiestas Toco música de él Una que otra ahí Pero me gustaría grabar Un bolerito así Nuevo romántico Un bolerito Mi tesoro Ándele Un bolerito tipo así O sea De hecho pues Es lo que canto de él Mi tesoro El bolero ese Canciones así No porque seas tú Ándele Entonces Ese tipo de música Pues todavía la tocamos Y sería un gusto Para mí Puedo grabar una rola Ya en estudio con él Y poder hacer algo con él Y pues hay muchos artistas Que uno también pues admira De otros géneros Me gusta mucho el pop La neta El pop El pop me gusta mucho Se me da muy bien El pop El poder cantar así romántico El poder tocar la guitarra Acompañándome A la guitarra acústica El poder hacer Producciones de pop Me ha tocado Trabajar para gente Como con quien Te gustaría hacer Ah tengo un Pues mi fan es Bueno yo soy su fan De Ricardo Montaner Oh no Pues no Oye este muchacho No anda nada perdido Ricardo Montaner Mi fan Dije mi fan Es mi fan Ricardo Montaner Ojalá Ando bien alrevesado Si te sigue Y todo el rollo Ahorita fuimos a dar la vuelta Pero era por acá Casi regresan sin carro Si no Está cabrón Está cabrón Ricardo Montaner Ramón Ayala Y Ramón Ayala Ha hecho muy pocos duetos Si 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 pues más que nada Pues Ramón Ayala El éxito El éxito fue Pues hace muchos años Y toda la época Que pasó con este Con Cornelio Reina Con Eliseo Con Eliseo Si pues Ramón Ayala Mario Marichalar Así es Pero es una gran figura Es una gran figura De nuestro género regional Y no pierdo las esperanzas Hay que seguir trabajando Es una institución El señor Ramón Ayala Es una institución Así es Que bueno Del regional Me da mucho gusto Me da mucho gusto Entrevistamos a tu hermana Y ella está un poquito más Hacia la música ranchera Así es ¿Tú cómo andas con las cuestiones De la música ranchera? Me comentas que Que Pedro Infante Este de Sinaloa También Lola la Grande Creo que era Lola Beltrán Lola Beltrán También sinaloense Del Rosario Sinaloa Del Rosario Los Tigres del Norte También Chalino Chalino Sánchez Ahí de Culichi pues Chalino a Culichi va Culicheño Chalino Sánchez Vienes de una tierra De grandes músicos De grandes músicos De banda Ahí es la cuna De la banda La banda El Recodo Banda El Recodo Pues de Mazatlán Pues del Recodo Del Recodo Pues banda El Recodo Ahorita que tocas el tema Pues tengo una Una experiencia muy bonita Con banda El Recodo Que me apadrinaron Como artista En el año 2008 Que bien le está yendo Este muchacho Ya tocaste con Con Ramón Ayala Te apadrinó La banda El Recodo Ahora que sigue muchacho Sigue pues Grabar con Con Luis Miguel Y ahorita Vas a salir en la serie Hasta el final ¿No? Ay Vas a salir ahí Con Luis Miguel En la serie Ahí en Netflix Es un sueño muy No sé Que a lo mejor Ocupa los extraterrestres No quisiera la boda Del Canelo Imagínate Luis Miguel No, no quiso ir No, pues está bien Pues él sabe Sí Oye, el tema que traes Está funcionando muy bien ¿Nos puedes cantar Ahí un pedacito Del tema? Claro que sí Claro que sí ¿Nos acompañas Con el bajo quinto? Oh, pues sí Con acordeón Acordeóncito, bueno Vamos a traernos Aquel estén, amigo Hiciste todo Para enamorarme Y ahora quiero Solo estar Contigo Y te esforzaste Para conquistarme Cuando quería Solo ser Tu amigo Tú me cambiaste Y ya no soy El día antes Hoy te agradezco Por estar Conmigo En todas las horas Solo para amarte Y en ti encuentro Lo que necesito Y fuiste tú Quien iba a pensarlo Cambiaste mi mundo A ser lo perfecto No estaba planeado Sin pedirme permiso Me llevaste contigo Y fuiste tú Y tu carita de niña Fue tu bella sonrisa Respirar tu anua Y sentir Tus caricias No son solo Vale Te quiero Con el alma A게 multiply De nada Todo Cubra balances Toda 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 Y fuiste tú quien iba a pensar Cambiaste mi modo a ser lo perfecto Pensaba planear sin pedirme Me llevaste contigo Y fuiste tú Y tu carita de niña Fue tu bella sonrisa Respirar tu aroma y sentir Tus caricias no son solo para mí Te quiero con el alma Es un solo palabra Te quiero con el alma Eso muchachos Un aplauso A los amigos Brandon Oye que bien te salió Ya estaba yo Dije lo besaré Que le haré Oye pues con esas canciones Cualquiera se enamora Y que Ya me lo iba a aventar Nomás que sea el COVID ahorita Está cabrón Si le dieron ganas de besar Mejor vamos por una muchacha Yo pensé que por una cerveza Aunque sea una cervecita o algo La mejor opción es ir por una dama Para darle un beso Oh claro El chiste es que se dejen Oye brother Y que más traes ahí en tu repertorio Que nos puedas interpretar Porque la verdad cantas muy bien Eh pues Traemos un Traemos rolita así Pura melosa Pura melosa También También Lo que usted quiera compadre Lo que usted quiera Traemos un tema de Tirano del Norte Ay papá Para mandársela a Gustavo Se la manda Se la mando Dice Hermosa Tirana De cara preciosa De boca exquisita Cua nepo de mujer Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste y abatido Por otro querer Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Verás mi querer Y ahora que eres mi amor Y mi vida Hermosa Tirana Siempre te amaré Siempre te amaré Bueno ¡Eso! Para mandársela a una de las clásicas de los tiranos del norte hermosa tirana de aquí de Mexicali, de verdad, es una muy buena melodía, acá mis compadres traen un party acá de ese lado, hay que invitarlos que se jalen para acá, que se entregan las heladas para acá, no, allá están, que entregan las caguamonas, que buena melodía compadre, que buena, y te quedó bien, pues como le digo, también cantamos de todo tipo, pero en sí, pues siento lo que más, lo que más siento en sí, es una canción bailada, es una canción que enamore, una canción fresca, así es, pero depende mucho de la situación de uno, pues, si uno está enamorado, pues las canta bien más chido. Oye, y hablando de eso, qué bueno que tocas el tema acá, qué onda, cómo andas ahí con la cuestión del amor? Pues bien. ¿Tienes novia allá en Sinaloa o estás soltero? Vive en Zacatecas, vive en Zacatecas, se llama Ángel Aguilar. En Tallagua, Zacatecas. No, no, pues de tu edad, sí, a mí ya no, ya estoy grande para eso. No, ahí en Zacatecas vive Ángel, la verdad. Sí. No, ahorita andamos 100% solteros. Guadalajara, por allá me están diciendo que. En Guadalajara, en Guadalajara. Guadalajara. Así es. Bueno, en Zacatecas, pues tiene el rancho de su papá, pero, pero. No, todo bien, andamos. La voy a etiquetar ahorita. Etiquétela. No, no, pues ahorita 100% solteros. Sí, con la esperanza de que algún día, pues. Ángel Aguilar te. Poderla conocer. También se puede dar, padre. Le voy a dar una rola y capaz se enamore de mí. ¿Qué nos traes, amigo, para dedicarle por ahí a tu crush? Vamos a etiquetarla. Vamos a etiquetar a Ángel Aguilar. Pepe, si estás escuchando esto, aquí nuestro amigo Brandon le va a dedicar una canción a la gran Ángel Aguilar. ¿Cómo se llama la melodía, compadre? Con todo respeto. Se llama Solamente tú es el sencillo que traemos ahorita. Pues es un cover en sí de Pablo Alborán que, que, pues, tenemos aproximadamente un mes que sacamos el video oficial. Es lo más reciente de su amigo. Lo hicimos a estilo mariachi. Muy bien. Vamos con mariachi. Pero ahorita vamos a tocar aquí con los instrumentos fara-fara. Vámonos, señores. Estás en Puras Gruperas. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche. Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida. Así es que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mis mañanas, solo tú. Navego entre las olas de tu voz. Y tú, 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 y solamente y tú, 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 y tú Eso señoras y señores Ahí quedamos Qué buena melodía padre Qué buenos temas traes De aquí al estudio de grabación Qué planes tienes para más adelante Qué temas están trabajando Ya se está abriendo un poquito la cuestión de la pandemia Ya empieza a Empezar a trabajar Empezar a trabajar, eventos Qué planes tienen con tu compañía Así es, bueno pues principalmente Lo más próximo es Entrar al estudio A grabar más temas De hecho ya grabé Se viene próximamente Lo más reciente que se va a venir Es un dueto con banda selectiva de Ángel Romero De ahí de la compañía Es una rola que traemos a dueto Es un tema inédito de composición de Ángel Romero Y de Inge Tortoledo Que la verdad sonó muy bien Es una rola que próximamente la van a escuchar ya Disponible en todas las plataformas Es mi siguiente sencillo Oh qué bien Es mi siguiente sencillo Se viene con él Se viene un dueto con mi hermana Karen Báez También una canción muy bonita Que tiene un significado muy bonito Para la relación entre hermanos Ok Y finalmente cerramos con Ernesto Solano Expandamagay Con un tema Muy bueno Al estilo de él Con Tecnobanda Y todo el rollo que trae él Pues grabamos ese tema Pues ya lo grabamos Ya está grabado Ya nomás falta Pues esperar a la fecha Que salga Para que salga Para el lanzamiento Mira pues me da mucho gusto Que estén apadrinados Con Grindel Music La verdad Es una gran empresa Estás con gente Super profesional Y viene mucho trabajo Para ustedes De verdad Mi reconocimiento Este aquí en Puras Gruperas Aquí los hemos tenido Hemos entrevistado A los cejados A Karen Y la verdad La verdad Este me da mucho gusto Que estén aquí con nosotros Que se hayan dado el tiempo De tomarnos en cuenta De verdad Muchísimas gracias Gracias por el espacio Aquí a ti Por el espacio Estar aquí presente Y poder pues Darnos un poco A conocer más con la gente Que nos va a ver Que nos está viendo Y pues gracias Gracias Que bueno Pues vamos a seguirle echando ganas Claro Y la verdad Este espero Como comentó La persona Que nos abrió las puertas De aquí Del nuevo Torreo de Tijuana Que algún día tengan la oportunidad De presentarse Aquí en el inmueble Son más de 6 mil personas La que le caben Claro Entonces Este Muchísimas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias Y vamos a A cerrar Oye redes sociales Cierto Ahorita Sin redes sociales Tú sabes que no somos nada Así es Las redes sociales Benditas redes sociales Benditas redes sociales En Instagram Me pueden encontrar Como Brandon Báez Music En Facebook Brandon Báez En plataformas digitales Ahí tengo toda mi música Como Brandon Báez Y por el canal de YouTube Tenemos ahí En el canal de Green Deck Music Mis videos oficiales Muy bien Pues para que muchachos Echen una vuelta A las redes sociales De Brandon Para que escuchen Toda su música Sus publicaciones Ya miré que andaba Ahí en la rumorosa Te tengo bien estalteado Padre Ahí andaba en la rumorosa Y toda la onda Que bueno Que se hayan dado la vuelta Y tomado en cuenta Baja California Porque es un lugar Muy importante Para toda la música Del regional mexicano Así es Todo lo que esté en Sinaloa Sonora Aquí suena muy fuerte Entonces Es una muy buena Plataforma Para darse a conocer Y de aquí Dar el brinco Para los United Así es Ya está en corto Ya está en corto Ahí se ve la línea De este lado Nomás una barda No se para De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por habernos acompañado Vamos a cerrar ahí No es que te quiera Negrear con las canciones Pero pues una rolita extra Vamos a echarnos una rolita Este Una clásica Una que a ti te Que sea de tus favoritas Pues Tenemos ahí Pues hay boleros De Ramón Ayala Echate uno padre No 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 Mi mero mole Nada me importa Cuando me besas De todo Mi olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuándo te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Si tú supieras Cuándo te tengo Entre mis brazos Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Y tus encantos Y tus encantos Y tus encantos Nada me impone Que tú eres Que tú eres Mi tesoro Eso Mira nomás Qué bonito Muchacho Ahora sí Lo del beso Ya lo olvidamos No, no, no El beso Olvídelo Olvídelo Eso ya queda atrás Es lo principal Que tienes que olvidar Brandon De verdad Muchísimas gracias También a tu tío El señor Baez Tu representante Muchísimas gracias Por venir Estamos en vivo Y en directo Desde puras gruperas Señores No se pierdan La entrevista Con nuestro amigo Brandon Baez Porque va a estar Con todo el power Va a tener hasta Música ambiental ¿A de qué lado? Así es Gritos ambientales Como si fueran tus fans Público, sí Un saludo para mis compas Aquí Ahí no hombre Ahorita andan Pero con todo Bien ciego ya Yo creo Ya andan ciego Creo que hasta encuer Ah no Creo que hasta encuerados Andan allá Pero de verdad Muchísimas gracias Y pues ahí andamos A la orden Pónganse bien muchachos Ánimo Muchas gracias Saludos a toda la gente Del norte del país De toda la república mexicana Claro que sí De Estados Unidos Próximamente Este compadre Va a ser leña con todos Así que Pónganse al tiro Ahí andamos Somos puras gruperas Pónganse al tiro 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 Pónganse al tiro